Y quiero explicarles, yo voy a ser cortito nomás. Yo soy una enferma oncológica hace 8 años. Hace más o menos 20 años que vengo pidiendo una vivienda, un terreno. Es el día de hoy. Hace 8 años me prometieron, porque yo estuve trabajando para Selva, estuve trabajando para Giosho y lo digo así, porque no me voy a esconder. Entonces, tuve que encolumnarme acá con la gente que está con suma necesidad, como la mía, para una tierra. Cuando yo tengo pedido, hace más de 14, 16 años que pedí, y yo hace 8 años que tengo una enfermedad oncológica y que tengo un seguimiento. Entonces, si dicen que tienen prioridad para una vivienda, los enfermos oncológicos y esto, cuando una visitadora social me fue a visitar donde yo vivía de prestado con unos viejitos acá en Goblan, entonces, eso era de nación. Pasaron por la municipalidad. Entonces, dentro del municipio le dijeron que ese nombre y ese apellido no conocían. Cuando yo vivía en la municipalidad y Carlitos Selva sabe bien que yo trabajé para él, estuve con él. También, cuando estuvimos con todos ellos en una reunión en el Consejo Deliberante, Carlitos Selva se sorprendió porque me vio a mí. ¿Y cómo? Si vos sabés mis necesidades de hace cuántos años, me vas a venir a preguntar, ¿qué estoy haciendo? Cuando supuestamente no me tendrías ni que preguntar porque sabes que estoy yo con la gente que están por un terreno, están luchando, no me tenés que preguntar, ¿eh? Porque vos sabés cuáles eran mis necesidades y cuáles son mis necesidades, ¿eh? Entonces, yo eso quería resaltar. Yo soy una enfermedad oncológica y voy a estar acá hasta que se resuelva el problema, no solamente el mío, sino de toda la gente que estamos acá. Yo de acá no me voy a mover, estaré acá, porque yo tengo medicación, yo no puedo comprar mi medicación, yo tengo que alquilar, el alquiler no. Yo tengo mi pensión, que ustedes saben que la pensión esa que es para los enfermos oncológicos, bueno, ustedes saben cuál es, yo estoy pagando un alquiler que tengo recibos y todo lo que yo pago, no me alcanza para comprar mi medicación, que con la obra social me sale casi 200 pesos, ¿eh? Y yo no puedo trabajar, pues tengo enfermedad pulmón, tengo un cáncer de pulmón y no puedo trabajar, ¿eh? Entonces yo les agradezco por darme la oportunidad de poder hablar, expresar lo que yo... Pero desde ya les digo, yo de acá no me muevo, estaré bajo el frío, bajo la lluvia, es todo, porque es muy grande mi necesidad, como la necesidad de toda la gente que está acá. Si estamos acá es porque tenemos necesidad.